DRAGON BALL SHINOVERSE 2 Se lo merece. Aprovecho para decir que vamos a estar en mi canal de Twitch, podéis seguirme, podéis suscribiros al canal de Twitch, vamos a estar en el canal de Twitch a full, por tanto, mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos a lo que es la review, la información que conocemos de Dragon Ball Project Z. Bien, Saiyans, lo primero de todo, ayer en los eventos mundiales conseguimos ver el tráiler del nuevo videojuego de Dragon Ball Project Z que se estrenará en 2019 para la plataforma Playstation 4, Xbox y PC. Bien, hasta ahí todo correcto. Nos enseñaron un tráiler y es que el proyecto lo lleva, pues bueno, pues desarrollando la compañía Cyberpunk 22, creo que se llamaba, Cyberpunk 22 o algo así, se llamaba. Son los creadores de la saga Ninja Storm de Naruto que tanto ha traído a los fans. Ayer en el tráiler pudimos comprobar que, bueno, que se iba a mover el videojuego por la saga de Dragon Ball Z y pudimos comprobar también que en el tráiler las animaciones y las dinámicas son increíbles. En colaboración con Toei, en esta participación del juego, pudimos observar que, básicamente, hay algo que falla en el juego, bueno, que falta no, hay algo que nos han enseñado y que ha dejado a los fans muy dudosos. Al parecer, no está confirmado la saga por donde el videojuego, digamos, llegaría a su fin, sería hasta la saga de Freezer, cosa un poco extraña para la saga de Dragon Ball Z, porque los fans, la gente, pide que el videojuego se estire hasta la saga de Majin Buu. Como digo, esto no está confirmado, lo único que sabemos es que el videojuego va a ser un action RPG, mundo abierto y que vas a vivir las aventuras de Goku como antes nunca las habías vivido. En 2016 salió el Xenoverse 2, en 2018 el Fighter Z y en 2019 presentamos el Project Z de mano de la distribuidora Nanko Bandai y, por supuesto, por Cyberpunk 22, creo que es la compañía que hace este juego, ¿no? Eh, información sobre el videojuego que veáis en los vídeos, eh, fake, fake news, más allá de lo que os he contado. Eh, va a tratar de las aventuras de las bolas de dragón con Goku, va a tratar por lo menos la saga que seguro que está es la de Freezer, es un teaser, bueno, un trailer, un mini trailer lo que hemos visto. Esto no es el trailer final, por tanto, no se descargan, no se descartan, perdón, tener la saga de Cell y la saga de Buu, ¿vale? Eh, la gente se ha extrañado un poco porque solo ha visto hasta la saga de Freezer y si es un RPG tan abierto y tan grande... Tiene sentido que esté hasta la saga de Freezer si está tan detallado, pero por otra parte yo creo que mediante DLCs o el videojuego en sí va a tener hasta la saga de Buu porque a mí me gustaría ver a Goku en Super Saiyan 3. Bien, eh, no se ha mencionado nada de Dragon Ball Super en el trailer para el vídeo, nada, nada, nada de Dragon Ball Super con lo cual los fans se han quedado un poquito extrañados y esta es la información que tenemos hoy. Habréis visto las capturas que os he puesto en el gameplay, no os creáis nada más de lo que veáis por ahí. De momento no se sabe nada si la historia va a ser hasta Namek, si va a ser hasta Mech In Buu, pero sí que se sabe que van a trabajar en el arco argumental de Dragon Ball Z, ¿vale? Quiero decir y aprovechar este vídeo para que le deis un like si os ha gustado el trailer y queréis este nuevo proyecto en el canal para decir que pronto intentaré grabar el día 2 de febrero la beta de Unforce, los otros dos días de beta estoy trabajando cuando se abre la beta, por tanto no puedo grabarlo, me es imposible y deciros que vamos a estar jugando en directo en el canal de Twitch por las noches a Kingdom Hearts y Resident Evil 2, así que recomiendo que me sigáis en el canal de Twitch que está en la descripción y en el canal de Twitter para informaros de todo respecto a Dragon Ball y respecto a los juegos que suelo jugar en el canal de Twitch. Desde aquí deciros que muchas gracias por el apoyo, ha sido un año magnífico, lo estamos petando a likes y a visitas y realmente es increíble vivir esta aventura con Goku una vez más. Yo por supuesto me compraré el juego, me han gustado los gráficos, me ha gustado lo que he visto y mi duda es la duda que tiene todo el mundo. Este juego va a tener hasta la saga de Majin Buu, yo espero y creo y confío que sí y que nos enseñen más trailers y más vídeos a medida que pase el tiempo. ¿Fecha de lanzamiento? No se sabe, lo más seguro que para navidades de 2019, para diciembre de 2019 o octubre. ¿Con eso se trunca la salida del Xenoverse 3? Podría ser, pero a pesar de que trabajan con la misma desarrolladora, distribuidora, perdón, no son la misma desarrolladora y podrían anunciar aún un Xenoverse 3 para un futuro. Para Xenoverse 2 hablaremos mañana en un vídeo, os enseñaré las informaciones, todo lo que tengo de Xenoverse 2 y también de FighterZ porque se ha presentado el nuevo Season Pass con Jiren y Videl a la cabeza del primer DLC que saldrá el día 31. Muchas gracias por estar aquí, espero que le deis un buen like al vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.